CONEICA Nos esperamos en la ciudad de Ica para el 29º Congreso Nacional de Estudiantes de Economía CONEICA 2019 del 4 al 9 de noviembre en el Coliseo Auditorio del Colegio San Vicente. Todos somos... ¡CONEICA 2019! Bienvenidos a su secuencia Eventos. Hoy me encuentro con Rodrigo Guevara, que es presidente del CONEI y estudiante de Economía del último ciclo de la Universidad Nacional Salud Gonzaga de Ica. En esta oportunidad, él me va a comentar un poco sobre el Congreso que se va a realizar en noviembre. Bienvenido, Rodrigo, a Cámara Informa. Muchas gracias, muchas gracias a la Cámara de Comercio. Espacio de Cámara Informa, por poder brindarnos este espacio, de poder dar a conocer lo que va a ser el 29º Congreso Nacional de Estudiantes de Economía CONEICA 2019. El Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, que ya tiene 29 años, bajo el respaldo institucional de APECO, que es la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, tiene como finalidad potenciar el nivel académico estudiantil de estudiantes universitarios de la carrera profesional de Economía, Ingeniería Económica, Gestión Pública y carreras afines que tengan que ver con lo que es la parte educativa, académica, de carreras de Ciencias Sociales que estén dirigidas al desarrollo económico, político y social de nuestro país. Como ejes temáticos de la edición número 29, que se va a desarrollar por primera vez en la ciudad de ICA, hemos elegido los temas de corrupción, sistema financiero y distribución de las riquezas en el Perú. Entre las principales actividades, tenemos obviamente conferencias magistrales a cargos de ponentes internacionales y nacionales. Algunos ponentes como el doctor Roque Benavides, expresidente de la CONFIEP, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, el doctor José Gallardo Q, el candidato político Julio Guzmán, algunos ponentes internacionales, Beate Heimberger, de aquí de la Cámara de Comercio y representante de la Cámara Alemana, de la BGA Alemana, el doctor Luis Núñez Bertoldo, gran politólogo reconocido a nivel internacional, el doctor Carlos Parodi XIII, gran economista y un panel de profesionales, economistas, políticos, investigadores que van a complementar el desarrollo educacional y académico de, como ya les dije, más de 1.500 estudiantes de economía de todas las facultades del Perú. El Congreso va a empezar el día lunes 4 de noviembre, aquí por primera vez en la ciudad de Ica, en el Coliseo Auditorio del Coligio San Vicente, por un tema de aforo, ya que debido a que están llegando aproximadamente 1.500 alumnos de más de 30 facultades de economía. Este evento lo realizamos gracias al respaldo institucional de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales, obviamente de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Aparte, agradecemos mucho el apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Ica, del grupo CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el grupo Lambda, que es una escuela de capacitación en economía y finanzas, obviamente con el respaldo institucional de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, como ya lo mencioné, APECO, y pues también de la Cámara del Colegio de Economistas de Ica, perdón, del Colegio de Economistas Filial Ica. Todas estas organizaciones están brindando su apoyo, su respaldo, y pues han colaborado y están colaborando mucho en la realización exitosa de este magno evento académico. Considero que participar en este congreso nos da la posibilidad de relacionarnos con diferentes estudiantes de economía de diferentes partes de nuestro país, y así poder debatir nuestras ideas y poder conocer gente que tenga nuestra misma opinión. Los invito al CONE Ica 2019, ya que es importante que nos vamos a interactuar con chicos de diferentes universidades de la región. Todos debemos asistir a este congreso, porque tenemos ponentes de talla, de mucha experiencia, y sobre todo el tema coyuntural que se va a hablar en la actualidad, la que estamos pasando. ¡Bienvenidos al CONE Ica 2019! 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 ¡Gracias!